Hola chavales Acabo de empezar el directo cabrón Que tal, como andamos Vamos a hacer el easter egg de De Origins Si, origami Bueno chavales Como ya habéis escuchado a Bruno Vamos a hacer el easter egg de Origins Hemos manquéado ya dos veces En dos pasos Si, básicamente Ha sido dos veces seguidas Así que dicen que siempre la tercera la vara vencida Yo creo que si La vara vencida Pues nada, ahora le toca a Alfa saludar Yo saludé aprovechándote a ti Como un carroñero que soy Ah vale wey, mamahuevo Vale wey Pues bueno, pues dale wey Chavales, paso de grabar Yo para mi directo Adiós Explicamos un poco los chicles que llevamos Vale Vale Pues mira Yo llevo compras gratuitas Para abrir el mapa Si eso Ventaja pollas Llevo ventaja pollas Si exactamente Llevo automedicación Para cuando tenga la ventaja pollas Tengo abastecimiento De dominios Para ir Cuando tengamos que Por ejemplo Mi primo Bueno no Si no lo tiene puesto ahora Pues mira Yo el abastecimiento de dominios Lo tiro Para conseguir puntos O para tirar de caja O para pasar de ronda Una de dos Y el vacío de poder Para conseguir mucho más potenciadores Pues no te lo pongas Unai Porque el abastecimiento de dominios Porque yo tengo la caja Tengo baja instantánea Ah vale Entonces lo quito No te lo pongo No chavales Yo Ponte la calavera Unai Ponte la calavera Llevo vacío de poder Para las rondas Que queramos conseguir Unai ponte calavera Sangre zombie O algún potenciador en especial Oye chavales Alfa ¿Cuántas calaveras tienes? 11 Reconcijo de matar Vale yo tengo una Eh conocido como instant kill Eh para sacar los panzers Los puños Y los morteros Después también el cadáver ambulante Para hacer algunos pasos más fáciles No tener que estar preocupándonos Por José Luis El zombie Y después ventaja Que compran creativitas Para abrir el mapa Y conseguir ventajas Así que bueno Pues nada Mi abuela ya no corre nada Empezamos Eh los bastones Van a ser así Yo voy a hacerme El de hielo Y el eléctrico Alfa se va a hacer El de viento Y mi primo Se va a hacer el de fuego Y el de fuego Ir mejor Ir mejor Ir mejor Fire Pero Tenemos que hacer Todos por el estereo Pero Vamos a hacer El de viento Y todos esos Pero Alfa va a ser El que se va a quedar Con el de hielo Y yo me voy a quedar Con el eléctrico Básicamente Venga Dale ya Para ya de hablar Macho Dale ya Alfa Poder tío Me das corta el rollo Amiguito Amiguito A que pongo A que pongo música No me cancelaran Ah vale No se puede Dicen el que Necesitamos una personita más No No es verdad No es verdad No necesitamos ninguna persona No Así no te necesitamos Tranquilo No Dicen que necesitamos una persona más Con Rayano Que no el Eh Se puede hacer con cualquier persona Que no el Por cierto Yo me voy a poner la musiquita en bajito Chavales No cabrón Que nos puede saltar el copyright Mierda Pero En mi play Tonto No me jodas Se me ha quedado Pillar Black Ops Ya empezamos peleando Tío Se me ha quedado Pillar Black Ops Alfa A vosotros Os ha empezado A mi no A mi Bueno Me está cargando las textas A mi Me sale Simboletía Buggeado Vamos No se mueve Está más quieto Que Una cosa que se va a caer por ahí Yo ya A la mía me está Pues chavales Voy a reiniciar Sonido de la maz ¿Vale? No se mueve 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 Nigga no se mueve